Ya chicos, vamos a tener una clase introductoria Más que todo para que comentemos algunas cosas Y participemos Entonces Ya, ahí sí Entonces bienvenidos a la primera clase de computación gráfica En esta clase vamos a ver una motivación al curso Vamos a ver por qué es importante la computación gráfica Y por qué nosotros queríamos aprender esto hoy en día En el año 2021 Entonces vamos a dividir esto en tres partes Nuestra introducción, motivación Una breve historia de la computación gráfica Para que vean cuánto ha evolucionado esto En las últimas décadas Y luego vamos a tener un primer acercamiento ya A algunos conceptos de materia al curso Que es, en este caso, cómo es el sistema gráfico En términos bien general ¿Ya? Así que Bueno ¿Qué es la computación gráfica? ¿Ok? Podemos tener definiciones muy sencillas Como la que está escrita ahí Que Básicamente dice que La computación gráfica es la generación De imágenes por computador ¿Ok? Y Y eso significaría entonces que la información digital Es representada De una forma visual para el ser humano O sea Es un proceso Que Que genera contenido gráfico Primera pregunta Abierta al curso En base a lo que hemos dicho recién ¿Cuál es la ¿Cuál creen que es la diferencia Fundamental Entre decir Computación gráfica Y procesamiento de imágenes? Quizás Computación gráfica Es más como Como de los 3D Y cosas así Como Ya Entonces Tamara está Yéndote por el lado Un poco como de las De las dimensiones Entonces Un 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 Digamos Una imagen Que representa algo Que puede estar en 3 dimensiones ¿Cierto? Virtualmente Y el Y el Como el El contraste que quieres hacer ahí Es que En procesamiento de imágenes Quizás como para que completes la idea Sí Como en En imágenes más como Bueno Imaginé así con fotos O videos Los pure frames Cosas así Ya ¿Más plano? Sí 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 y no Sí y no O sea Entiendo una parte Estoy de acuerdo Pero la parte del no Vendría porque Uno igual podría tener un caso Como producto final Una Una matriz de pixeles Que está Invitando al usuario Que se imagine algo 3D En los dos casos Así como Uno puede tomar una foto A un pasillo Está en profundidad O uno puede generar Ese mismo escenario También en un computador ¿Cierto? Y que se vea Y ambos son Ambos están viendo en el monitor Como una matriz de pixeles Entonces Tiene como esa parte 2D Que en verdad Es como Plano ¿Cierto? Y Tiene esa parte 3D Que es lo que está El contenido final Como lo que el humano interpreta Fabricio También quiere decir algo Sí Yo le pensé Profe Que quizás La composición gráfica Es como tener Información O cálculos Y representarlos De una forma visual Como es la diapositiva Y que el procedimiento De imágenes Es como trabajar Con algo visual De una imagen Sí Eso Eso está súper preciso Gracias Fabricio Efectivamente Y de hecho ¿Por qué le estoy Haciendo esta pregunta? Es para que ustedes Al tiro En el comienzo del curso Entiendan que Y si alguien Les pregunta De hecho Esto Yo lo he escuchado Hortas veces Cuando realmente Alguien Me pregunta por el curso Alguien fuera de informática Y no sé Me pregunta ¿Qué curso es ese? Yo le digo ¿Cómo voy a hacer un gráfica? Y me dicen Ah Tienen que Procesar imágenes Y no Pues nada que ver Nada que ver ¿Cierto? Porque Como que van en direcciones opuestas ¿No es cierto? El procesamiento de imágenes Es como Tú recibes una imagen Y el computador Y el computador Trata de extraer contenido Mientras que En computación gráfica Nosotros Tenemos información abstracta Y de la información Generamos una imagen ¿Cierto? Que van en direcciones opuestas Una va como Que entra en el computador Procesamiento de imágenes Y la otra Es del computador Hacia afuera Sería Computación gráfica Así que En el fondo es eso ¿Cierto? En esa dirección vamos Entonces en este curso Vamos en esta dirección Tenemos Definiciones O tenemos Datos Que son Abstractos En el computador O son Son virtuales En el computador Y queremos Realmente Mostrarle una imagen Al ser humano Que la interprete O sea De hecho El computador Sabemos que el computador En sí Para él Esto es una matriz De De Casilleros negros Y casilleros verdes Y algunos son negros Otros son verdes Pero el computador Hoy en día Sabemos que Por lo menos Todavía no tienen Como la La capacidad De estar consciente Quizás Ser más preciso Quizás Están comenzando A ser consciente Con la Con la inteligencia Artificial Para ver esto Y decir Ah Esto es como Un Como un Bichito Un enemigo En un videojuego ¿Cierto? Así como pixel art Entonces Con lo que quiero Que se queden Es con esta dirección ¿Cierto? De información digital A información visual De eso se trata La computación gráfica Ya Vamos a seguir El rol de la computación gráfica Bueno Permite entender E interpretar Información de forma natural Eso porque Nosotros la interpretamos Finalmente Y el mensaje Debería estar Bastante claro Entonces Si ustedes ven eso Inmediatamente ¿Qué me podrían decir De esa imagen? Yo sin haberles contado Nada Por respecto De hecho Esa cosita Pareciera que se levantara Ya Como un mecanismo ¿Cierto? Algo Una pieza mecánica Que puede tener Ciertas articulaciones Y cosas Cosas que pasan Como subconscientemente Inconscientemente Como mensaje a nosotros Es que Ya claramente Estamos en un entorno Como de Como de aplicación De diseño Industrial Inmediatamente La vemos como La vemos en tres dimensiones ¿Cierto? Y Y entendemos al tiro Que es una pieza mecánica ¿Ok? Y ese es el poder De la computación gráfica Que no es necesario Escribir eso En el costado Gracias a que Nosotros somos muy buenos Interpretando imágenes A veces La interpretamos mal Pero En este caso Creo que la interpretación Baja la probabilidad De interpretarla mal Nuevamente Medicina también Entonces Se aprovecha Nuestra facilidad De detectar patrones O detectar anomalías De una imagen Para ayudar En la medicina también ¿Ok? Y por supuesto Que está El Como el El corazón De todo Que es la interfaz gráfica Al computador Donde Se Supone que Año a año Quienes desarrollan La interfaz Están trabajando Para que sean Lo más Lo más usables O cómodamente Usar ¿Cierto? Por nosotros También Algo que la computación Gráfica Empieza a proveer Como Único Como Única herramienta Que provee Es La posibilidad De ver cosas Que nosotros No podíamos ver Por lo menos En la realidad Que estamos hoy en día Como humanidad Como por ejemplo Nosotros no podemos Pararnos Como desde fuera Del universo observable Y ver el universo Como es No podemos hacer eso Estamos dentro Y siempre vemos Desde dentro Pero Si nosotros Hacemos una simulación Y De pronto Queremos visualizar Esa simulación Del universo Que en este caso Es esta Ahora podemos Pararnos fuera Y verlo Desde cualquier ángulo Entonces Esas son cosas Que empieza Como a haber Una intersección Lo que es El mundo virtual Y el mundo Real Y de hecho A nivel Más filosófico Podríamos empezar A pensar Qué tan Como Qué tan distinto O qué tan ¿Cierto? Qué tan distinto son Quizás Como que Uno se empieza A cuestionar las cosas Sobre todo Si ustedes ven Que hoy en día Hay estas teorías De que nosotros Y nuestro entorno Podríamos hacer Otra simulación Nada podría decir Lo contrario Nada podría probar Lo contrario De manera Confirmada Entonces Hay todo un tema Interesante Para los que les gusta El tema de las simulaciones Que Establece una teoría Bastante fuerte Que podría haber Una fuerte probabilidad De que Estemos nosotros Simulados Eso no quita Que No quita Que podamos Por supuesto Disfrutar Del día a día De la vida Simplemente Como un dato Que quizás Estamos simulados Nuestra realidad Es simulada Y eso No había por qué Quitarle Como interés Al final Bueno Bueno y hablando De mundos virtuales Nosotros Por lo menos Lo que si hacemos Es crear mundos virtuales Nuestros famosos videojuegos Son Pequeños mundos Que tienen sus propias reglas Y nuestra manera De interactuar Con esos mundos Es a través de Nosotros verlo Ver el mundo Cierto Como desde algún ángulo Ya sea primera persona Segunda persona Tercera persona Top down Tipos Juego estrategia Y Nosotros controlar Alguna parte del videojuego O quizás siendo más generales Nosotros interactuar Con el videojuego Y Y bueno Nosotros sabemos Que los videojuegos Han sido como El Quizás uno O el principal motor Que ha guiado Las ganas De mejorar La parte gráfica Entonces La parte gráfica Ha Ha evolucionado mucho En los últimos años Y Nosotros podemos ahora Nos pudimos dar cuenta Como Como Era de la tecnología Que la computación gráfica Realista Si bien Quizás Claro Uno de los principales motores Fueron los videojuegos mismos Como tratar de ser un videojuego Realista Cierto Siempre por muchos años Ha sido El Santo Grial Realista En la visualización Y por supuesto Que también En todas las Ahí De sube la vara Todas las otras cosas Como los movimientos Las animaciones Y todo Por supuesto Las físicas también Pero la iluminación Y la geometría Es bastante complejo Lograr la foto realista Nosotros sabemos Todos los avances tecnológicos Que han tenido que haber Para que esto Se esté Convirtiendo ya más En una realidad Y Y eso Esa habilidad De mostrar Mundos Que a nuestros ojos Se pueden ver Casi reales O reales Simplemente A los ojos de algunos Yo personalmente Diría que algunas De las cosas Creadas por computador Yo las veo reales Y Y O en algunos casos Me cuesta mucho Distinguir O sea Claro Obviamente uno distingue Si es real o no Cuando son exageraciones Como ejemplo Ese lobo gigante O un orco Pero Pero si uno Entiende que Tienen que existir En la historia Se ven bastante reales ¿Cierto? A ese punto Y Y Y eso también Llevó entonces A elaborar Películas Asistidas por computación Y También A A aplicaciones De trabajo Como arquitectura Ingeniería También Llevarlas A Medicina No solamente A que se vea A que se vea mal Sino que ahora Que se vea bien Que se vea bien iluminado Y con buena geometría La lista es larga Así que Mostré algunas imágenes Pero Pero si vamos recopilando Tenemos varias áreas distintas Y Y esto podría seguir No sé si a alguno de ustedes Se les pasó a la mente Alguna área Donde la Comprimación gráfica Se está volviendo relevante La podría mencionar Alguna que yo haya Dejado a lado Bueno Las motivaciones De la conversión gráfica Nosotros ya las sabemos Es una Es una Inter Por un lado Por el lado De las interfaces Es el mecanismo Para nosotros Recibir información De un computador Cuando la información Tiene que ser visual Y al mismo tiempo Es un medio Para a veces Interactuar En el camino contrario O sea De la misma información Nosotros Tocarla Como es un teléfono Tocar la información Y que eso Sincere un mensaje Hacia adentro En la otra dirección También tenemos La realidad virtual Que Ustedes saben Que Estos últimos años Bueno Ha tenido como altos y bajos Estos últimos años Lo que es la Realidad virtual Le llaman Que Es Cuando Ver a través De estos aparatos Que nosotros ponemos En la cabeza Donde Donde nos sentimos Más dentro del mundo Que viéndolo a través De un monitor Esa es la motivación Yo en lo personal He tenido muy poca experiencia Con los VR Creo que Solo he visto Los más Como Hartos años atrás Me habré Puesto uno en la cabeza Y Era como una demo Una demo bien básica Que Yo creo que está lejos De lo que se puede hacer Hoy en día Pero me gustaría Mucho ver Cómo Los avances De conversación gráfica Se verían Sumados a un VR No sé si alguien Tenido experiencias Reciente O tiene uno de estos ¿Alguno? ¿El curso? Por lo menos Yo no he tenido Mucha experiencia En términos de la realidad Virtual Pero yo creo que Por lo menos No he tenido mucho avance Durante estos años Porque no había Más formas de Avanzar dentro De esa realidad virtual Ya que se ha mantenido Todo el trabajo De manos y piernas De vez en cuando Y ingresar más Dentro de De ese tema Sería como más peligroso Para la persona Por decirlo Por eso como que No ha habido mucho avance Ya tú dices Como por el tema Del desplazamiento Sí, porque Por lo menos Número por espacio Tiene que tener Un espacio Para poder moverse Y además Que para tener Un avance Dentro de la realidad Virtual Hay que empezar A ver En qué se podría Atacar Por eso Ya podría ser Asentir por lo menos Y asentir Va a otro nivel Sí Sí, es verdad Tiene hartas Es que tiene Hartas limitaciones Porque Tiene más Ambiciones también ¿Cierto? Sí, por eso Claro Es como Es como que El teclado Y el Teclado mouse Funciona súper bien Porque Hemos aceptado Sus limitaciones Y de hecho Creo que no Como que Yo creo que es raro Que a alguno A alguien le moleste Ocupar un mouse Y un teclado ¿Cierto? Como que es Súbrenatural Hemos sido creados así Pero Claro El VR De cierta manera No viene a reemplazar El mouse y teclado Por un buen momento Porque muchas cosas Son muy eficientes Hacerle un mouse y un teclado Pero trata De introducir a la persona Con su cuerpo Dentro del mundo Y eso es un problema Como dice Cristo Porque Significa desplazamiento Significa orientación Y también Ustedes No sé si han visto Pero hay Muchos reportes ya De que De que Es fácil Marearse Y sentir Náusea Si es que Si es que esto Y sobre todo Esto se Magnifica Cuando Cuando Hay Como Desplazamientos Falsos O como Ciertos atajos En la manera De desplazarse O sea Aquí voy Que Que parece ser Muy necesario Tener que caminar De verdad Para no marearse Porque si uno Está sentado Y empieza Como a Imagínense nomás Que Aquí voy Que Imagínense si uno Está sentado Con esto puesto Y empieza a jugar Un shooter Con un teclado Ahí lo tienen Las piernas Han habido reportes Que parece que Eso marea Bastante Ok Yo Por eso No tengo mucha experiencia Pero A tenerlo en cuenta Hay muchos desafíos Que todavía están En investigación Bueno Si nos vamos Más al presente Entonces tenemos Estos Estos nuevos avances De la De la iluminación El El fotorrealismo Viene principalmente Por la iluminación Fotorrealismo No tanto por la cantidad De polígonos No tanto por la cantidad De objetos que hay Sino que Esos objetos Sean pocos o muchos Tienen que estar Bien representados Con la interacción De ellos Con la luz Eso es básicamente Ya ha sido demostrado Que Lo que nos genera El fotorrealismo A nosotros En realidad Es La interacción De los objetos Con la luz Más que La cantidad De triángulos Que tengo En los objetos Y eso es Importante A considerarlo Ok Entonces bueno Aquí hay algunos Ejemplos De imágenes Que Que Tratan de ser Fotorrealistas Por supuesto Que esta Acá Yo Sí Yo creo que Varios podemos Conseguir que Todavía le falta Un poco Pero En cuanto a la iluminación Igual está bastante bien El texturizado Por supuesto Igual ayuda O sea No es que Las otras cosas No importen Sino que Las otras cosas Por sí solas Aunque estén A la perfección No dan Fotorrealismo ¿Ya? Aquí hay otra Esta se ve Bastante Real Bastante Hay otro ejemplo Más Bueno esta es otra Esta se ve Bastante Si ustedes han estado Así como parados En la montaña Alguna vez En la nieve Si tomando una foto No es tan distinto A eso ¿Ok? Esa es otra Que se ve Bastante Fotorrealista Y Y ahí entramos En este terreno Que es Interesante Que es Tenemos una imagen Fotorrealista Pero en realidad Tenemos el control Completo de la escena Podemos llegar Y poner una bola De Como de De cristal En la mitad Flotando ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces eso Empieza a ser interesante Cómo uno puede Manipular el mundo El mundo virtual Que creó Ahí hay otra imagen También Esto es como para mostrar Como Como distintos Momentos del día Esto es como Más un atardecer También se puede ver Fotorrealista Y son desafíos grandes Eso Créanme chicos También otra ahí Más como de No tan atardecer Más como del sol arriba Entonces si ustedes Se fijan El fotorrealismo Tiene que ser capaz De emular La luz Que golpea Directamente Estas hojas Ya que eso No es tan difícil Pero después La parte difícil Es que toda esta luz Que Que Llegó aquí Esa luz No se termina No se corta Esa luz Rebota en las hojas Y llega acá A los troncos Y forma esta Esta penumbra Que se forma Cuando uno entra A un bosque denso Hay como una Uno no ve negro Cierto Se ve Y se ve justamente Como se ve ahí al alrededor Que como que En ningún rato A uno le llega la luz Pero hay una luz De penumbra Que es la luz Que viene de todos los rebotes De todos los lados Esa es la parte difícil La interacción De los rayos de luz Cuando ya tienen que rebotar Por el escenario Bueno chicos Hasta este punto Era como Una breve motivación Al curso Está bien Dirigida Por lo que es Fotorrealismo Y Tratar de representar Las cosas De nuestro mundo A través de geometría E iluminación Este curso En algún momento Va a cambiar de nombre Porque computación gráfica Es una frase muy general Para lo que es el curso Entonces en algún momento Se va a llamar Rendering en tiempo real Algo así Bueno Sobre computación gráfica Sí Tenemos algunas cosas Que contar Originalmente chicos Hace mucho tiempo atrás Uf Harto tiempo atrás De hecho 80 años atrás No me había dado cuenta De que he pasado Tanto tiempo Ya pronto van a ser Como los 100 años Del primer computador Así como Más o menos En la estructura Que lo conocemos Así que Igual Interesante va a ser eso 20 años más Más o menos Así que ahí Ahí tenemos que estar atentos Chicos En esta época Del año 41 No sé si alguno De ustedes sabía Voy a poner Una manito para arriba Pero que existían Algo que se llamaba Tarjetas perforadas ¿Alguien lo había escuchado? Y es eso que ven ahí Es lo que se ve ahí Ese cartón Con Hoyitos Entonces Esa tarjeta Lo que hace Es como una memoria Es una memoria Que Que Es como Muy Física En el sentido de que Como muy mecánica Porque no Ahí está la información En el fondo Ahí está como el efecto De ceros y unos Y todo eso Así que Aquí uno Uno podía Poner información Y esto fue Los primeros Aquí se produjo Los primeros intentos De De generar O sea De Empezar a entender Que uno podía generar Imagen Ok Y Y Y uno de los primeros Monitores Entre comillas Fue El osciloscopio Que es una Un display vectorial Que no Tiene muy poco que ver Con cómo es hoy día Un monitor Pero Ese fue el primero Y No sé si ustedes Ustedes han visto Osciloscopios En Como en la universidad Realmente algún laboratorio No sé si han tenido clases Realmente de física Con Con algunos osciloscopios Pero Andan algunos ahí En la facultad Quizás No sé si todavía La verdad Pero Anduvieron Por lo menos Ya les puedo asegurar Y Y el mismo Display vectorial Del osciloscopio Se puede ocupar Para dibujar Cosas arbitrarias Entonces Se ocupó Bastante tiempo En los computadores Y aquí pueden ver Por ejemplo Aquí la mujer Que está Trabajando En un monitor Redondo La parte redonda Viene un poco Por cómo era La tecnología Estaba un poco Como naturalmente Funcionaba Con la geometría Redondo Ok Y Y bueno Era vectorial En el sentido De que No estaba El concepto De los píxeles Entonces Era más Algo Como un Continuo En la superficie Y había un rayo Que disparaba Contra Desde atrás Disparaba Contra este Vidrio Y producía Una imagen Era como tener Un lápiz Así como si alguien Estaba con un lápiz Detrás Y haciendo línea Por supuesto Que incluso Ahí Es algo Interesante Porque El primer Lápiz de tablet Fue creado Hace bastante Tiempo Ahí está Y Y así Era el lápiz De tablet Hace En el año 52 Ya había Estaba el estilo Tablet Ahí En un osciloscopio Así que La tecnología A veces va y viene Es curioso Bueno Después Ya El tema ese Del lápiz Fue como Igual quedó Como Bueno No volvió a revivir En harto tiempo Y Y aquí tenemos Una Un primer Intento Que se hizo Con éxito De hacer un videojuego En un osciloscopio Y es lo que ven A la izquierda Space War Era un jueguito Donde uno Iba en el espacio Y tenía que Ir disparándole Algunos Asteroides Creo O naves Y a la derecha Tienen ahí Un mecanismo Ya para dibujar Para Entonces claro Uno ingresaba Información De un polígono Y el display Era capaz De dibujarla Piensen La cantidad De años atrás Eran 60 años atrás Ya esto Se podía hacer Impresionante ¿Verdad? Y Y Y Y la década De los 60 fue importante Porque ahí se pasó Del display vectorial ¿Ok? Se empezó a pasar A una idea De rasterizado Que era Pensar en esta Discretización Del espacio Del espacio De 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 Dibujado Y ahora Pensando en esto De la idea Del pixel Entonces Ahora Dado Un espacio Virtual Que uno tenga Así como Dada una descripción Tridimensional O bidimensional De un entorno Esto en algún momento Había que Discretizarlo ¿Cierto? Para que se vean Los pixeles Del Monitor Y Y por lo tanto Había una Una fase Un paso Que hacer Que era como Transformar De la geometría Pura A la Como a la Versión Discretizada Y cosas Tan simples Como Hacer Un círculo Era difícil Y De hecho Hacer un círculo Fue Un Trabajo De investigación ¿Ok? Y Es el Algoritmo Se conoce Hoy en día Como el Algoritmo De Bresenham Que es para Dibujar Líneas De manera De una manera Bastante Precisa Para que El resultado En pixeles Quede Lo mejor Posible Y aquí Hay un ejemplo O sea Cómo dibujar Un cuarto De círculo Donde finalmente Son los pixeles Los que uno va a ver Bueno y así queda Por supuesto Se ve tan Diente de sierra Bueno hay que entender Que es una Una matriz De 16 por 16 No va Es como Si uno tuviera Una resolución De 16 por 16 O sea Realmente Tenemos resoluciones Mucho mayores Hoy en día Entonces Con el mismo Esquema Podemos Tener un círculo Que a nuestros ojos Se va a ver Suave Totalmente Y Ese fue el inicio Ese fue como El inicio De lo que es Querer Hacer cosas Geométricas Cosas virtuales Cosas tridimensionales Entonces Después vino El 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 tema De Hacer La iluminación De estos objetos Entonces En fondo No solamente Representarlos En el espacio Sino que va a preguntarse ¿Y qué pasaría Si Si estos objetos En realidad Están como en un lugar Virtual donde hay Una fuente de luz Como normalmente Tiene que haber Una ampolleta El sol Entrando por la ventana Etcétera Y ahí surgieron Los primeros algoritmos De iluminación De la geometría Que estaban basados Simplemente en una geometría O sea En un modelo De iluminación Que era local Local Y solamente Del primer rebote De luz Entonces Aquí De hecho Una Claro Una Pregunta Abierta al curso Es Si ustedes ven Esta imagen De donde Más o menos De donde Creen que está La fuente de luz ¿Dónde? Como En términos generales ¿De dónde viene La luz? Desde el espectador ¿O no? Como que va De frente A donde estamos mirando Que me fijo Más por el Cono Que tiene El hacer Un puesto Como si estuviera Alombrándolo Con una linterna Ya Si Viene muy frontal Si Estoy de acuerdo Tengo Frontal Yo creo que Todos estamos de acuerdo Y quizás Yo diría Quizás Que viene De un poquito Más abajo La luz De un poquito Más abajo Y de más A la izquierda Quizás Lo único Que agregaría De hecho Después vamos A aprender Que esos brillos ¿Cierto? Que se ven Unos brillos Hay el brillo En la pelotita El brillo En la tetera Los brillos Solamente Pueden ocurrir Cuando uno Forma Uno Forma Un 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 ángulo Perfecto De rebote Entre Entre la fuente De luz Y el observador ¿Ya? Entonces eso igual Nos da una pista De que Nosotros no somos La fuente de luz Que está emitiendo Porque De lo contrario La única superficie Que veríamos Con los brillos Serían las superficies Que están 100% frontales Pero Ahí tenemos Unas que son Un poquito Que están acá Como en la duda Estas de acá De la dona Tengo una pequeña duda ¿Ya? Pero ahí Eso Bueno Se dan cuenta Que independiente ¿Ven? Incluso podría estar Eventualmente Podría estar frontal La fuente de luz Como no podría estar Eso Al final No nos va a influir En lo que Estamos observando Que es Están modelando Cómo la luz interactúa Entonces Y si se fijan Que la luz Es súper importante Porque Nos entrega información O sea La luz ya Rebotando en la geometría Nos entrega información De cómo es la geometría Gracias a la luz Que emana De la fuente Nosotros podemos entender Que aquí hay una cara ¿Cierto? Y que aquí hay otra cara En el cubo Por ejemplo O que O que Hay una tetera Incluso acá Una tetera Que es tridimensional Ese tipo de cosas Nosotros perdemos Información Si es que no hay Una fuente de luz Bueno Y acá está Nuevamente indicado El tema De la rasterización Que De vectorial Ha rasterizado Nosotros Esto ha dado Harto salto O sea Desde los 70 Hasta hoy en día Eso Ha ido como Pimponeando Pero hoy en día Estamos En un ambiente Tecnológico Que está Fuertemente Dominado Por lo que es La rasterización Por eso tenemos Estos monitores Que año a año Van mejorando Que están apostando Por que la rasterización Continúe Bueno Y la están haciendo Más fuerte Cada vez Al mismo tiempo O sea Ellos son los que se encargan De Un poco De que siga vivo Ellos mismos Al lanzar mejores productos Por esa época Chicos Había poco Hecho En geometría Y en computación gráfica Entonces Una Esto es como Anécdota Que El trabajo Doctoral El doctorado De un Científico Que en este caso Era Bespril Fue Sobre las curvas De Bezier No sé si a alguno Les suena Pero él Fue sobre Cómo podemos Generar curvas Arbitrarias En base a una Interpolación Que se forma Con puntos de referencia Como en el ejemplo Que tienen ustedes Tienen Seis puntos Y usted Y el modelo Que propone él Formula una curva Que trata De pasar cerca De todos Lo más cerca Posible de todos No es necesario Que pase por encima De todos Porque si pasamos Balanciado por todos Ya no sería una curva ¿Cierto? Pero pasa Bastante cerca De todos Y eso está Parametrizado Algunos parámetros Como para Para En cierta manera Que atraer más O atraer menos También la deformación De la curva Y bueno ¿Ustedes están Conscientes Hoy en día De que La computación Gráfica Se trata Mucho De cierto Del RTX Del Raytracing X videojuegos Hasta incluso Reviven videojuegos Con Raytracing Ahora Es bien interesante Ver Qué videojuegos Les hace Remake Las personas Y resulta Que Todo eso Chicos Toda esa teoría De Raytracing Fue creada En los 80 En los 80 Se propuso El modelo De iluminación En el que Ya estaban Contemplando Cómo La luz Incluso Una lámpara Arriba En el techo Ilumina Correctamente Un entorno Y Y ahí nos damos cuenta Que claro Que la luz Rebota muchas veces Por Por la La superficie Y eso pasa En todos lados Si ustedes Quitan la vista De la pantalla Por un rato Miren su alrededor Del dormitorio Y Y miren que Incluso Los lugares Que están dando De espalda A la luz Igual están iluminados Y es porque De algún lado Les llega Luz indirecta Que es rebote De luz Entonces Eso pasa Acá En En Digamos En En cualquier lugar Donde la luz Tenga la posibilidad De rebotar El único caso O sea El único lugar O sea La única manera En que Las superficies Que están de espalda A la A la fuente de luz Estén negras Completamente Es un lugar Donde no rebote La luz Donde los rayos De luz Pasan nomás Pasan así como un río Y siguen Y se pierden Nunca van a volver ¿Dónde creen Que podría pasar eso? ¿En qué lugar? En las profundidades Del mar En las profundidades Del mar Como Como Tú dices Como en la mitad De la profundidad Y hay mucho para abajo Mucho para arriba ¿Sí o no? Más o menos Podría pasar Podría pasar Ahora Es interesante El caso Que pusiste Como De harto análisis Porque Ahí estamos En otro medio Donde la luz Podría Claro En un medio Más denso Pero Pero sí Creo que Entiendo el punto Y sí Podría verse Como Como Las caras Que están dando La luz Muy iluminada La cara Que no da la luz Casi Preguntamente negro Pero hay un ejemplo Más extremo ¿Dónde podría ser? ¿Dónde? ¿En qué otro lugar Nos podemos situar Dónde Eso podría ser Más extremo En el espacio ¿No es cierto? El espacio El espacio Pero bien alejado De Claro Como Solo tener Una fuente de luz Por ejemplo El sol Y estar flotando En el espacio Muy lejos De todo lo otro Y claramente Ahí uno vería Contrastes así como Blanco y negro ¿Cierto? Totalmente Bueno Todo el tema De la iluminación Chicos Siguió avanzando Y ustedes Se podrán preguntar O de hecho Yo les voy a preguntar Ahora Ustedes jueguensela Nomás No tienen por qué Saber la respuesta Correcta Pero quiero que contesten Lo que creen ¿Por qué creen Que en aquel momento Simplemente Todos los computadores Hicieron dos videojuegos Con ray tracing Al tiro? ¿Por qué no se hizo eso? Si ya en los 80 Estaba listo Estaba todo pensado Ya Porque de la misma manera Que ocurre actualmente Hacer algo Que eso que exija Un computador No implica Que todos Lo puedan ocupar Por decirlo Porque por ejemplo Actualmente Los gráficos Pueden estar al máximo Pero se tiene una media De la computación Que se utiliza actualmente Por ejemplo Hay juegos Que siguen manteniendo Sus gráficos Para que computadores De gama baja Sigan corriendo Ya Correcto Correcto Entonces Sí Claro En la teoría Estaba todo listo Ya Pero esas imágenes Que nosotros vemos ahí Demoraron Pudieron haber demorado Hasta horas En generarse En los computadores De los 80 Una imagen Imagínense La cantidad de imágenes Que pasan por segundo En un videojuego Y las que Y las que tienen que pasar Para que el videojuego Se juegue cómodamente ¿Cierto? Ojalá más de 100 Ojalá mínimo Por lo menos 60 Si ya es menos de 60 Empezamos con Sacrificios ¿Cierto? En la satisfacción Entonces El principal problema De por qué ¿Por qué Ray Tracing Simplemente no No se ocupó Ya En los 80 Y problema solucionado Al tiro Fue porque Requería mucho Mucho cálculo Generar cada imagen Y si Y si Estábamos hablando De que podía demorar horas En generar esas imágenes Estábamos entonces A años todavía De Y décadas Como pudimos ver De poder tener algo En tiempo real Y pasa muchas veces En la computación Chicos Que Para llegar A tiempo real En las cosas Ahí es cuando Está el problema ¿Ok? Cuando uno dice No da lo mismo Que no sea en tiempo real Me da lo mismo Cuanto demora Uy no puede ser Lo que quiere ahí Podemos hacer lo que queramos Si es como que tenemos Tenemos todo el poder Del mundo Pero cuando nos dicen Que tiene que ser En tiempo real Ahí es cuando Nos aprietan el cinturón Y la cosa se pone complicada Porque eso tiene que ver Con usar el mejor algoritmo Usar el mejor hardware O incluso tener que inventar Un algoritmo nuevo Que no existía Y que nadie había inventado antes O inventar un nuevo hardware Que nadie había inventado antes También ¿Cierto? Y es gracias a la Y en gran medida Son las aplicaciones Que requieren Tiempo real Las que han motivado Impulsado Los avances En algoritmos Y tecnología De computadores De lo contrario Nos podríamos quedar Con el método Burbuja Para ordenar ¿Cierto? Aunque demore Cinco años En ordenar un arreglo ¿Cierto? Pero siempre tenemos Una exigencia De que cuánto Está permitido Que demore algo ¿Cierto? Si no En términos prácticos No nos sirve Entonces Ahí está la importancia De los algoritmos Por un lado Y el otro lado La moneda Es la importancia De las tecnologías De hardware Bueno Todo eso Hardware y algoritmos Fueron evolucionando Mientras tanto La iluminación Se hacía Como Sacrificando O sea Ya no era global No había rebotes de luz Pero era Lo bastante buena Como para Hacer aplicaciones Hacer películas Bueno Películas Vamos a hacer Un apartado ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo ¿Por qué la lámpara De la izquierda Se ve tan bien? Y yo dándoles El dato Que es una imagen Muy vieja Es porque justamente Las películas Necesitan O no necesitan Tiempo real Para hacerse O sea El ámbito Tiempo real ¿Cómo es En las películas? ¿Se necesita O no se necesita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? Bueno Ahí no se necesita ¿Ya? No se necesita Para nada De hecho Pero Pero yo le pondría Como un pero A eso Una letra chica Porque No se necesita Porque Las películas Como toman De todas maneras Toman harto tiempo En hacerse Pueden tomar Más de un año ¿Cierto? Entonces En ese año Uno puede ir generando Todas las animaciones Todas las escenas Que son CGI Y ¿Se demorará Una hora por frame? Da lo mismo Se demore una hora por frame Tenemos un año Para hacerlo ¿Ok? Y hay presupuesto Y hay tiempo Por supuesto Si demorara Veinte años En hacerse un frame No ¿Cierto? O sea Por eso le decía Al pero Que al final Igual hay un límite De tiempo Pero es tan grande Que está lejos De ser tiempo real Y No se ha necesitado Hacer películas En la En la modalidad Que nosotros Entendemos las películas En tiempo real No se necesita Tiempo real En la La modalidad Que entendemos De películas Sin embargo Sin embargo ¿Qué nuevas posibilidades Ven ustedes Si de pronto Las películas Fueran en tiempo real ¿Qué visualizan ustedes Como posibilidad? Existiría Una sobreacumulación De series Por decirlo O de películas Ya que podría Podría generar No sé Por continuaciones Rápidamente Por decirlo Ya que No sé Por ejemplo Normalmente Una película Actualmente Se demorará Unos dos años Para que quede Perfecta Y si se hace En tiempo real Podrías tirar Una saga Completa de película En un año Igual sería Bajaría mucho El marketing De la película Porque sería Como sobre Expletar la película Igual ese tiempo Es requerido Para que Para que No se pierda No se pierda Las ganas De ver la película Ya si eso es verdad Y Ya Si eso es verdad Ahí te fuiste Más por el lado Del marketing Pero igual Está súper bien Analizado Ahora Por el lado De las posibilidades Hay algo Que igual Importante Mencionar Lo que es que Si una película Se vea tiempo real Ustedes quizás Podrían Pausar la película Tomar una decisión En la película Así como Ya Que No sé Una película de terror Va a abrir el ático O no va a abrir el ático Ya que no abra el ático O que abra el ático Y la película Genera Inmediatamente Lo que viene Después No lo tiene almacenado Como caso Sino que Lo genera Proceduralmente Genera Imagínate una película Estilo Estilo Toy Story Completamente hecha Por el computador Pero ahora en tiempo real Entonces ustedes Podrían verla de nuevo Y cambiar Cambiar la historia Y después verla de nuevo Cambiar la historia de nuevo Y cambiar la historia Todas las veces que quieran Entonces Finalmente es como que La línea que separaba Una película De un videojuego Se volvería un poquito difusa ¿Cierto? Es algo interesante igual Que Que posiblemente Podamos ver en el futuro Hoy en día Hay películas Donde uno toma decisiones Pero Tienen que Tener todo hecho antes Y por supuesto Que eso es un esfuerzo enorme Y no es la manera De escalar O sea Eso no escala Como para poder Ir tomando más decisiones Porque Aumenta exponencialmente La cantidad de caminos Que Toma la historia Entonces La única manera De abordar eso Es tiempo real Procedural Pero profesor En las plataformas De streaming Actuales Por ejemplo En Netflix Hay una serie De Supervivencia En la cual Puedes tomar decisiones Y te muestran Los dos caminos distintos Pero Tendría que ser A través de un servicio De streaming Para tener una respuesta Inmediata Para que no tengas Que hacer la lección De la película Anteriormente A la película Puedes hacerla A tiempo real Es como lo que más Podría parecerse Lo que estabas diciendo Sí 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 Es verdad Ahora La que tú dices ¿Cuál es? No No me acuerdo el nombre Pero era una supervivencia De Era de Bill Bill Ese era de Bill Bill Porque la vimos Con alguiencito ¿Cuál era? Se podía hacer Bill Bill Supervivencia No sé cuánto Ah ya Era de Bill Bill Ya Pero Era de Con personas actuando O era computacional No Con personas actuando Ya No era computacional Pero ahí Pero ahí me imagino Que estaban Estaban pregrabadas Todas las combinaciones Posibles Imagino que tienen que haber Estado pregrabadas Sí Es la única manera ¿Cierto? Sí Es la única manera Sí Claro Eso es a lo que me refería Que Imagínense que Que uno puede tomar Muchas decisiones Eso es un árbol Que crece exponencialmente De posibilidades Entonces Claro Va a haber un momento Que ya Uno no va a poder grabar Todas las posibilidades Hay que generarlas En el momento ¿Cierto? Como la vida Como la vida Que a uno le dicen algo Cambia de planes Y uno no va a andar Preparado para todos Los imprevistos ¿Cierto? Uno improvisa En el momento Bueno Ahora volviendo al CGI Tenemos entonces Lo Todo lo que conocemos El CGI Así que No nos voy a entrar A explicar algo Que ustedes ya saben Saben muy bien Estamos Estamos en una generación Donde El cine CGI Es súper Entretenido Súper Bueno También Y Es un muy buen aporte Desde la computación gráfica Y la combinación De CGI Con seres humanos También Que En algunas películas Pega muy bien O sea Queda muy bien Integrado Y bueno Por los 2000 Empezó a aparecer Ya Esta 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 tendencia A los videojuegos Ya un poquito más realistas Películas y videojuegos Un poco más realistas O sea De hecho Lo de la izquierda Es una película Que En todo caso Hoy en día Ya no se ve tan realista Pero en su momento Era como Lo más real Que era una película De Final Fantasy 2001 Vieja a esta altura ¿Cierto? Y Y la Y la Y Y lo otro Es un videojuego Doom 3 Que igual es viejo Casi 20 años Pero Sentó Hartas bases De lo que es La computación gráfica Moderna Que en sentido De luz Sombra Surcos En las texturas Que se puedan iluminar También fue uno De los primeros En lograr eso Que fue En donde Hacer que las texturas Se vean como con Relief Que es el famoso Bump Mapping O Normal Mapping Y Y bueno Era buen juego ese Daba harto mío Me acuerdo Pero requería Unas capacidades De computador Enormes Para el tiempo O sea Realmente Tampoco los que Podían jugarlo Como en la configuración Máxima De calidad Y los últimos Seis años Cinco años Ya creció Súper fuerte En lo que es La iluminación Global Que en el fondo Esta Era de vuelta Cierto A esto Pero ahora Tratar de hacerlo En el menor corto En el menor tiempo Posible Y Y ahí Ya han habido Hartos avances Primero Era aproximado Ya Que era como Con rayos Así como En vez de que rayos Finitos Salgan Por cada pixel Era como Como Bloques Como un rayo gordito Como si fueran Como tubos Tubos con algún grosor De rayo Pero después Eso se fue mejorando Y ya hoy en día Podemos tener Incluso Ray tracing En tiempo real Para Muchos escenarios Muchos escenarios Entonces Ya el 2018 En adelante Comenzó lo que es Ray tracing En tiempo real Por primera vez Acompañado De cambios Importantes En el hardware Entonces Iluminación Global Reflejos Reflejos Dinámicos Ya no son Estos reflejos Falsos De los videojuegos Que era como Un Como Una foto Pegada Como si fuera Reflejo Sino que Ahora es reflejo Real ¿Cierto? Dinámico Y Y eso Provocó Un 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 Cambio enorme En los videojuegos Pero Los videojuegos Siempre son como El primero Que pasa por la puerta Después Estos mismos cambios Empiezan a propagarse En las otras aplicaciones Los videojuegos Fueron los primeros Y Entonces Reflejos Dinámicos Iluminación global Etcétera Y de a poco Se fue integrando Los videojuegos En tiempo real Ya En el 2018 Comenzó como por separado Aunque algunos videojuegos Traían reflejos Otros videojuegos Traían las sombras Hechas por Ray tracing Y otros videojuegos Traían La iluminación global Hecha por Ray tracing La iluminación difusa Y Y de a poco Fueron Integrando las tres ¿Ok? Y aquí en este caso Se ve las sombras Sombras hechas Con ray tracing Son estas sombras suaves Que ya Que ya no se ve Como dibujado Como si fuera Como una cartulina Negra Sino que ahora Son suaves Tienen un difuminado Tienen en el fondo La penumbra Que era algo Muy difícil de hacer Antes de ray tracing Ustedes No sé si Ustedes Que muchos de ustedes Juegan videojuegos ¿Se acuerdan de una opción En las gráficas Que era Shadow mapping ¿Se acuerdan? Shadow mapping Calidad baja Calidad media Calidad alta ¿Se acuerdan? Sí Sí Normalmente si se bajan Suben los FPS Sí Y se acuerdan que Que Subir la calidad Bueno La calidad baja Se veía como unas sombras Que eran como Pixeleadas Después calidad alta Mejoraba bastante Podía llegar a tal punto Que el ojo no detectaba Esos pixeles de sombra Esos pixeles gordos de sombra Ya se iban achicando Pero Consumía un montón de rendimiento ¿Ok? Y era un truco No era ray tracing eso Era Pre Era Pre Ray tracing Y ray tracing De cierta manera Hace que ya no sea necesario Hacer shadow mapping Entonces Eso es fantástico Porque El shadow mapping Tenía varias desventajas Técnicas Y limitaciones técnicas Porque era un truco O sea Siempre que algo Se haga a modo de truco Ustedes saben que Así como un truco de magia Si ustedes miran por el lado Se pierde el efecto Entonces Muchos trucos gráficos Pasaban lo mismo Si uno lo miraba Desde el ángulo incorrecto Se perdía el efecto Pero con ray tracing Eso viene Desde la teoría Bien hecho Entonces no tiene truco Está bien formulado Desde la física Así que Esos fueron los primeros aciertos La luz Los reflejos Iluminación global Y se fue juntando ¿Ok? Y ya Por ejemplo Esa es una escena Que tiene iluminación global Reflejos Incluso sombras Todo bien hecho Y nosotros sabemos que Nuestros ojos nos dicen Que se ve bien ¿Cierto? Es como que No tenemos que pensar mucho Sobre la imagen Para entender que está Bien Que nuestra memoria De la vida Asocia Esos reflejos Que ocurran en esos lugares ¿Cierto? Por ejemplo Eso de ahí Que se ve ahí Los tubos del techo Del salón Acá que se vean Ese punto blanco Ese punto blanco Si uno lo ve fuera de contexto Como si fuera una máquina Es como que se ve Como una anomalía ¿Cierto? Un punto blanco En un cuerpo Pero resulta que para nosotros Es muy natural Que es parte de un reflejo Especular Y aquí lo mismo ¿Ya? Estos son demos Que ustedes las pueden buscar En YouTube Y verían la animación completa ¿Ok? Estos son demos gráficas Bueno y acá empezaron a salir Después videojuegos De Que ya empezaron a incluir De a poco Integrar estos efectos Que venían por separado En los años siguientes 2009, 2020, 2021 Se ha encargado De que los videojuegos Ya tengan las tres cosas Y hay juegos Que incluyen las tres cosas Como Cyberpunk Como la nueva versión De este Que es el Metro El Metro Exodus La nueva versión También incluye Una integración De De efecto Y incluye Una iluminación global Que es Mucho mejor Que la que sale En esta imagen Esta imagen todavía Le ha faltado Bueno Hay varios Varios videos Que pueden ver Chicos Yo les voy a dejar Algunos en el canal O sea Los más sorprendentes Que hay Del último año Para que los tengan Ahí a la mano En el canal Ya Y para terminar Chicos La clase de hoy Brevemente Aquí hay unas pocas slides No más Que es Formalizar un poco Lo que es el sistema gráfico E interactivo Del computador O sea Lo que es Input-Output Que tiene que ver Con gráfica Entonces Aquí en la imagen Mostramos tres maneras No son las únicas Pero son Probablemente las más usadas Hoy en día De tener De poder Darle un mensaje Al computador ¿Cierto? Y que este computador Reciba información Indicada por nosotros Entonces tenemos El teclado Obviamente Cada vez que escribimos Cada vez que programamos ¿No es cierto? Cuando programamos Nosotros enviamos Carácteres Que quedan en la memoria Y de la memoria Después pasan Al almacenamiento Al SCD O al disco duro También tenemos Tablet Nosotros a través De el tablet Podemos escribir O pulsar Con el dedo Y enviamos Información Que llega al procesador ¿Cierto? A la memoria Y bueno También eso Se retroalimenta Si es que Nosotros queremos Al mismo tiempo Visualizar lo que vemos Si estamos dibujando En un tablet Simplemente Nosotros Volvemos a desplegar Lo que se llama El framebuffer Que es como la memoria Que contiene la imagen Y el mouse Lo que estoy moviendo ahora ¿Cierto? Muevo el contenedor O sea digo Muevo el puntero Que está contenido En la imagen Y se actualiza El framebuffer Y me muestra Muchas veces por segundo ¿Cierto? Como que si ustedes Lo piensan bien Eso de mostrar Muchas veces por segundo Igual es como Un trabajo bruto ¿Cierto? Pero el computador Lo hace tan bien Que no nos damos cuenta O sea lo hace tan rápido Que no nos damos cuenta Y bueno Todo esto viene apoyado Por las tarjetas gráficas ¿Ok? Ustedes ya Van a ser bastante Conocedores de tarjetas gráficas A esta altura Y los chips gráficos Ustedes saben Que internamente Se componen De muchos núcleos Muchos núcleos Y esto viene Como el legado Del procesamiento De los pixeles Nosotros sabemos Que procesar pixeles Son muchos pixeles En una matriz de pixeles Y cada pixel Se puede calcular Por separado Al mismo tiempo Que se calcula Otro pixel No tenemos Por qué hacer Una Como que Una imagen No se tiene Por qué calcular Como de Como recorriendo Fila por fila Pixel por pixel En orden No hay por qué hacerlo así Eso sería como Por querer hacerlo lento Podemos hacer Todos los pixeles Simultáneamente Pero para eso Necesitamos Miles de núcleos Y eso es lo que tiene La GPU Tiene miles de núcleos Para procesar Esos millones de pixeles Lo más rápido posible ¿Ya? Y Y ahí es como generamos Entonces Pixel a pixel Formamos una imagen Un contenido La famosa rasterización Que es Finalmente generar la imagen ¿Ya? Y nos quedamos Con Con estas últimas Que Bueno El frame buffer Es un concepto Que es Es un arreglo De De n por m pixeles Que ese n por m pixeles Viene dado por El tamaño de la imagen Que puede estar O sea que Normalmente Va a estar asociado Al tamaño Del Del display En la resolución Completa del display ¿Ok? Y Nosotros Sabemos que un pixel Es un picture element Ese es su Su nombre Así como Abreviado como pixel Y es una unidad De color Discreta Que compone un raster ¿Ok? Los pixeles Bueno Pueden representar Una gran combinación De colores Si nosotros tenemos K bits Para los colores Nosotros podemos representar Dos elevados a K colores ¿Ok? Y esos K bits De colores Realmente se reparten En canales ¿Ok? En tres canales O cuatro canales Puede ser RGB O RGBA Y aquí hay un ejercicio Que como para que piensen ¿Cuánto gasta Por lo menos En un instante dado ¿Ya? El frame buffer Si fuera plano Plano Totalmente plano Sin Sin información Como adicional Más que lo que se ve Sería Bueno En un monitor 4K Por ejemplo 3840 Por 2160 Pixeles Con 24 bits De profundidad ¿Cuántos megabytes Ocupará el frame buffer? Como mínimo Por lo menos Por supuesto Descomprimido O sea Descomprimido Me refiero tal cual Como está ahí Sin hacer algún truco De codificar nada Ni hacer JPG Ni nada de eso ¿Alguno podría hacer el cálculo? En megabytes ¿Y lo dice? Si no podemos hacer el cálculo Aquí en conjunto A ver Podríamos Saquemos un terminal A ver Ya Entonces Tenemos Nos dan datos De resolución Y profundidad Suficiente ¿Cierto? Vamos a Vamos a ver eso A ver Entonces Tenemos 3840 ¿Ya? Por 2160 Tenemos todos Esos pixeles A ver ¿Cuánto es eso? Son bastantes ¿Ya? ¿Ya? De hecho son 8.294.400 Pixeles Ojo Pixeles ¿Ya? Ahora Cada uno Sus pixeles Tiene 24 bits ¿Ya? O sea Tiene 3 bytes 3 bytes Por pixel Bueno Ahí tenemos Esa es la cantidad De bytes Que tenemos ¿Ya? Y ahora Si queremos Dividirlo Eso Ahí tenemos Kilobytes ¿Ya? Y ahí tendríamos Megabyte ¿Ok? Eh Y bueno Eh 24 Sí Bueno Acá está dando 24 Megabytes Eh No sé Por qué tenía en mente Otro valor Eh Y Y no sé si alguno Hizo Alguno Hizo el cálculo ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan del cálculo Que hicimos recién? Ahora eso es pensando Claro Eso es pensando Eh 24 bits de profundidad O sea Y con 3 canales Eso quiere decir que Hay Eh 8 bits Para el rojo 8 bits Para el verde Y 8 bits Para el azul ¿Ok? RGB No esperen Disculpen Disculpen Acá hay Eh Hay Hay 4 4 canales ¿Ok? Así que eso está repartido En 4 canales En fondo Ahora La otra manera De De En la que uno Lo puede ver Es Yo creo que hay que Quizá una parte Que debía haber dejado clara Es que Eh Ya Dado los canales Uno divide los bits En los canales O Uno Asigna Tantos bits Por canal ¿Ya? Y también puede ser O sea Uno También podríamos dejar 24 bits por canal Y ahí nos va a dar Y ahí nos va a dar más Que era lo que yo tenía En mente Sería 24 bits Por canal O sea Aquí decirse que tenemos 888 Tenemos 3 bytes Pero por 4 ¿Ok? Y ahí da cerca De 100 Ya Bueno En general Aquí está Los El framebuffer N por M Por k bits Ahí está expresado Como en la En la En la En la versión Que lo hicimos El primer cálculo Que hicimos ¿Ok? Y Bueno Y el framebuffer Ahora En la En la actualidad Chicos El framebuffer Puede Pesar más que eso ¿Ya? Y es porque Uno le puede incorporar Más información A cada pixel No es necesario Quedarse solo con el color ¿Cierto? Uno le puede incorporar Mucho más información Como para Aprovechar la memoria Que hay Y hacer los cálculos Más rápido O sea Si se tiene algo Guardado Para no volver A calcularlo Mejor todavía Ya Y Y acá Este chico Lo va a pasar Súper rápido Porque es El tubo de rayos Católicos ¿Se acuerdan De los Televisores antiguos? Ustedes Estuvieron Televisores antiguos Yo creo ¿No? Me imagino ¿Cierto? Los que eran Profundos ¿Los cajas zapatos? Sí Los cajones Sí Esos que se apagaban Y como que Como que Seía a puntito Sí 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 Bueno Eso era cuando Claro Hay como Hayan variantes Del CRT Eso eran como Más antiguos todavía Pero en general Cualquier televisor Grandote Grandote Los típicos antiguos Que eran profundos Obedecían a esta tecnología Porque era Tubo de rayos católicos Que de fondo Había que ocupar Harto espacio En profundidad Para implementar Todo este sistema Que había una base Había un Aquí una Una extensión Que disparaba Disparaba electrones ¿Ok? Y acá Habían placas Placas metálicas Que podían Dependiendo de la carga Que tomaban Las combinaciones de carga Y las intensidades Se podían controlar A donde uno quería Que vaya el rayo Entonces Lo que hacían Estos televisores Era que Iban Lanzando rayos En toda esta Matriz Por llamarlo De alguna manera Dibujando colores RGB Súper rápido Por supuesto Y acá Había una Un material De fósforo Que era Fotosensible En el sentido De que De que No fotosensible En realidad Sino que Sensible A la A la carga Que llegaba ¿Ya? A la A la parte Electromagnética Que llegaba Que dejaba Marcado El pixel Por un buen Rato ¿Ok? Entonces Simplemente Este tiene que Encargarse Como de Resucitar El valor Cada vez Y Lograba formar Esta imagen Bueno Nosotros sabemos Que hoy en día Ya Eso quedó En el pasado Hay un error Interlineado Ahí Y Hoy en día Tenemos LED LCD Plasma Bueno Plasma También Que un poco El pasado O LED También Y bueno Todas las variantes Que son como De Monitor Ya plano Que Funcionan En base A paneles Y Y quizá Ejemplificando El caso Del LED ¿Ok? No Este es el caso Creo que Del Plasma Chicos Este va a ser Del plasma Que Tiene Si se fijan Tiene una rejilla Tiene Se compone Es como un sándwich Que se compone De tres cosas Por el frente Tenemos una rejilla Vertical De electrodos Por Detrás Tenemos una rejilla Horizontal De electrodos Entre ellos Dos forman Una especie De matriz Y Y esos electrodos Son los que Controlan Que partes Del Como Que coordenadas En el fondo Activar Desactivar La combinación De uno con otro ¿Cierto? Va a dar una coordenada X y y En el fondo Y al medio Entonces lo que va a provocar Es que al medio Hay Como sándwich Está Este Panel Que es de gas Que se vuelve plasma Con la Con la actividad Electromagnética Con la carga Entonces ahí se activa O se desactiva La celda La celda de rojo De verde O de azul Así como el RGB Cada celdita RGB Esa es la tecnología Del caso del plasma Y bueno Ustedes saben Que la La tecnología En el caso Del Del LCD En general Ok Tenemos Aquí Yo creo que Me refería a OLED Ahí OLED Acá En el caso Del LED Del LCD Perdón No, no, no Ya entendía Que tiene que ir OLED Y LED Ahí sí En el caso Del LED Hay un panel Trasero Que ilumina Así como Una ampolleta Una ampolleta Versión Panel Que Siempre está Prendida Entonces Ustedes saben Que es difícil Lograr El color negro En esos paneles Porque Prácticamente Sería como Cubrir 100% Esa luz Cuando corresponde Dibujar negro Pero eso es Bastante complicado Y Y los únicos monitores Que logran eso Es OLED Donde OLED Uno tiene una matriz De 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 material orgánico Que Dependiendo de la carga Eléctrica Se activa o se desactiva Y ahí entonces Cuando Cuando hay que dibujar Negro absoluto Simplemente se desactiva Y efectivamente Se puede lograr Esa tonalidad Ah Esta quedó mala Esta era Bueno Ya no importa Era Y la última chicos Era que En cuanto a los dispositivos De entrada Teclado Bueno El teclado ya sabemos No hay mucho que decir Símbolo Y el posicionamiento Relativo Del mouse Y trackpad Eso igual es una tecnología Que tiene su lógica Piensen que El mouse Es un Un desplazamiento Relativo Ustedes Mueven el mouse Ok Y después Ustedes levantan el mouse Lo ubican en otro lado Y mueven el mouse Y es relativo ¿Cierto? Es relativo al desplazamiento Del mouse Con su En el fondo Con su Con el delta De desplazamiento Que se produce No con los valores Absolutos que hay Puros delta Relativo Ok Mientras que Si ustedes van Ahora Al Al A un tablet ¿Cierto? A un smartphone Eso es posicionamiento Absoluto Entonces ahí Ustedes Tienen Todo Como todo el espacio De movimiento Y no hay deltas Sino que son movimientos Absolutos Dentro de todo El espacio Limitado Y ahí hay otros Que es Bueno Joystick Que ya Es más como de nicho Spaceball Que es algo que Como una especie De reliquia del pasado Dispositivos 3D También estos que tienen Como Como Acelerómetro Ya Para moverse Y también está basado En En Deltas Deltas de Aceleración Etcétera Ya chicos Eso por hoy día La clase de hoy Era más que todo Introductoria Había que hacer Un sobrevuelo De todo Y Ya a partir de la próxima El martes Vamos a comenzar Con El contenido Ya Más particular De Cada Parte de la unidad Tenemos Ayudantes También Contarle Rodrigo Stiebenson Por si lo ubican Y Y Les aviso Cuando comience La primera ayudantía Todavía no Vamos a tener Un par de actividades Primero Prácticas Conmigo Y de ahí Venden Ya chicos Eso Bueno que tengan Buen fin de semana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver